Vamos a hablar de la suicidología, un tema que a lo mejor nunca habías escuchado, pero en efecto trata, trata del tema de cómo poder prevenir a los chavos que se van a suicidar. Pues si se presentan al auditorio ustedes chicos, si son chicos para que les, a ver doctor por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Luis, muchas gracias por la invitación, soy el doctor Alejandro Aguila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y muy interesante el día de hoy con nuestro tema Las Crisis, espero que nos escuchen. Así es, y de este lado. Claro que sí, mi nombre es Adrián Bautista, soy director de Contaduría y Administración del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Oiga, bueno pues para no perder más tiempo y yo aquí con este tema, bueno pues a ver, rápidamente porque ya lo habíamos difundido en un lugar, acerca de qué es el tema de la suicidología, o sea, ¿por qué nace esta circunstancia? Fíjate que la suicidología es una nueva ciencia, es la ciencia referida a las conductas autodestructivas, nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología lo que hacemos es trabajar en estos tres niveles de atención, lo que es prevención de suicidio, atención a las personas que están en riesgo de suicida y la posvención, es decir, cuando alguien ya se suicidó, la atención que requieren todos los familiares y amigos, a los cuales llamamos los supervivientes. Ah, ok. Encontramos entre estas condiciones e investigaciones que las crisis es algo que lleva mucho al suicidio, entonces el hablar el día de hoy sobre qué fue primero, la crisis económica o la crisis emocional, no sé, nuestros radioescuchas, ¿qué piensen? Sí, que nos llamen 10-35-00-43 si tienen alguna persona que sientan que está en esa crisis y a ver, cuéntenme ustedes, me surge una pregunta, a veces creemos, bueno, ojalá no, pero que el tema del suicidio no está cerca de nosotros, de nuestra familia, no, eso no pasa aquí, está padre oír el tema, pero no. ¿Y ustedes qué experiencias han tenido de gente que dice, pues creía que no, pero resulta que sí fue? Pues si lo permiten, desde mi propia experiencia ha sido, vamos, muy importante, en la medida en la que uno avanza, en la medida en la que vamos teniendo vínculo con personas cercanas, con algún primo o vecino, resulta ser que ha habido intentos, ha habido, es el tipo de tema tabú, es algo de lo que no se habla, sin embargo, nos ha pasado que cuando tenemos juntas, cuando tenemos alguna conferencia, la gente quiere hablar, la gente habla acerca del tema, pero sucede que se da en un ambiente o entorno en donde ya sabemos que el tema es suicidio. Y en ese momento nos quitamos todo ese tabú y lo comenzamos a hablar. Para mí ha sido muy revelador, desde el punto de vista, digo, numérico, yo lo veo como número, pero cuando acompaño al doctor o a los demás integrantes, se da este fenómeno de que la gente quiera hablar, porque son temas que no hablan, se quedan callados. Sí, sí, dan vergüenza. Sí. Da vergüenza. Sí, el reconocer, quizás mi tía, que hasta uno mismo quizás. Hasta uno mismo. En algún momento de crisis ha llegado a tener ideación física. Fíjate, y ahorita como estamos hablando, para no desviarnos del tema de las crisis, yo pienso que es uno de los motivos que nos puede llevar a querer suicidarse, no yo, sino que la gente quiere decir suicidarnos, pero honestamente no. Resulta que está muy cerca, ¿no? Aquí ante ustedes. Entonces, crisis económicas y emocionales, y se interrelacionan, tengo aquí la referencia del tema, ahora sí que cuenten ustedes. Fíjate que esta situación sí llega a tener un vínculo muy fuerte en los 25 años que llevo de experiencia en el trabajo con la prevención del suicidio, un buen porcentaje, yo diría un 30 o un 40% de personas, han intentado quitarse la vida provenientes de una crisis económica. Por ello, es importante que la gente que nos escucha sepa que más que la crisis económica está cómo se enfrenta esta crisis. La crisis emocional, la crisis espiritual, la crisis de identidad o la crisis de desarrollo, porque hay muchos tipos de crisis, no nada más una sola. Entonces, depende mucho de la persona cómo enfrente este tipo de crisis para saber cómo en esta resolución o no resolución puede llegar a la decisión suicida. Y todo, ahora sí, bueno, pues es que hay que establecer un, tal vez un, ¿cómo decirles?, un vínculo. ¿Qué pasa primero? Pues si tengo un problema económico, esto va con la emoción, necesariamente, y me lleva a la autodestrucción. ¿O qué es lo que pasa primero? Bien, bueno, de lo que hemos visto es un hecho. O sea, la parte económica siempre va a terminar pegando en la parte emocional. Un evento relevante para cualquier familia sería que el jefe o jefa de familia de la noche a la mañana se quede sin empleo, se quede sin esa fuente de ingresos. ¿Qué implica? La crisis económica, pues implica varios cambios, varias adecuaciones en donde el gasto normalmente se recorta. Y digo, y estamos hablando en un nivel micro, pero si lo comparamos a nivel macro, lo mismo que pasa con todos los países. Y no tendría que ver ahí como que también saber solucionar los problemas. O sea, de pronto una misma circunstancia te hunde cuando podrías ser un detonador para crecer. ¿De qué hablo? O sea, te fue un cliente, te quedaste sin empleo, realmente, y luego te quedaste sin empleo porque si lo analizas bien, pues fue borrada tuya, ¿no? Y se los digo así porque vengo ahorita de un curso de prospecting, de ventas, de coach, y decía, apréndete a reír. Así es. La regaste, ya ríete. Como cuando decía, ¿te acuerdas cuando teníamos cuatro mil pesos y acabábamos de entrar al departamento? A mí me pasó, como experiencia personal, les cuento, ya me acuerdo que teníamos cuatro mil, seis mil pesos recién casados y se nos ocurre irnos de vacaciones. No había mucha conciencia, había crisis, ¿no? Claro, claro. Pero de eso te ríes ahora. Sí. Y bueno, los problemas de hoy, ¿qué llevan a hacer a las personas? Bueno, pues bueno, desde la parte, como bien lo comentaba el doctor, el cómo lo vamos a resolver. El cómo vamos a hacer frente a esa problemática que se tenga. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el hecho de tener el problema económico y no darle la cara, el no enfrentarlo como tal, ¿qué es lo que puede pasar en esta, incluso lo mencionamos en, bueno, lo menciona el doctor en parte del diplomado, lo que es la visión de túnel, ¿no? En ocasiones en la parte económica ocurre esto. Si me quedo sin trabajo, sea porque yo la regué como empleado, sea porque el negocio tronó, sea porque se me fue un cliente, ¿cómo voy a dar respuesta a ello? Aquí pienso que también influye la capacidad que yo tengo de levantarme. La capacidad. La capacidad. Es una capacidad, se llama, si mal no recuerdo, resiliencia. Ah, sí, sí. Del poderme levantar de esa crisis. Y es muy oportuno lo que comentas, de decir, pues me voy a reír, sí me voy a reír, pero de una forma consciente. No, tampoco, sí. Si no, ya entramos en otros estados médicos. Hay que dar dos puntos bien importantes. Por favor. Porque fíjate que en Oriente la palabra crisis significa también oportunidad. Sí. Entonces, hemos encontrado que ante una crisis, dependiendo mucho cómo se enfrente, a lo mejor se aprende y se evitan posteriores crisis. La gente debe saber que la crisis no es eterna. No podemos estar siempre en crisis. La crisis es un estado temporal de modificación de una estabilidad ya organizada. Y en muchas de las crisis se pueden hasta predecir, el contador Adrián Bautista y yo comentábamos previo al programa, que pues las crisis económicas a veces se hacen venir, sabemos que va a llegar, que va a llegar, pero la gente en lugar de prevenir, y qué bueno que nos invites al programa porque ojalá que la gente que nos escuche aprenda a prevenir. Hay gente que llega a la crisis cuando ya tiene un sobretope de deudas en los bancos, en las tarjetas, y que no sabían que el estar compra y compra o estar gaste y gaste iba a llevarlos a una crisis, igual en lo emocional. ¿Se puede prevenir finalmente? En lo emocional, en la psicoterapia, Luis, vemos que el paciente llega con un costal de emociones y de conflictos y de duelos y de circunstancias. Que no todas son tan graves. No todas son tan graves y no las ha resuelto. Las lleva allí como echadas al costal. A ver, la gente que nos esté escuchando, si quiere marcar 10-35-00-43 en el tiempo de la entrevista y de este programa, que quiera hacerles una consulta, bueno, un comentario en una consulta, pero así después, pues para que nos puedan marcar. 10-35-00-43. Bueno, ¿qué más? Me interesa, me gusta mucho el tema y no porque yo me quiera suicidar. Pero es que estamos viviendo un tema donde hoy en día la gente dice, fíjate cómo lo expresamos, estamos en crisis. Como si, gracias a la culpa del gobierno, yo estoy así. Y realmente no, porque yo también, digo, no, este programa ustedes lo conocen, no es político, pero yo también pienso que no todo lo que haya hecho o haga el señor Peña Nieto está mal. Digo, a lo mejor no soy especialista económico, político, pero algo estará pasando bien. Entonces, independientemente si sale bien o mal, ¿por qué decido que estoy en crisis? Porque como que eso justificara todo lo que después hiciera yo. Pero porque aquí sería muy fácil para mí el trasladar la culpa a alguien más y no reconocerlo. Eso hace el suicida. ¿Sí? ¿Sí? Desde ese punto de vista. Escribe cartas. También. Así que si les escriben una carta. Ya tomó el diplomado, doctor. No, no me han dejado pasar, no me han dejado pasar. Es que sí, no se pudo la última vez, pero bueno. Sí. No, desde ese punto de vista es el hecho de trasladar esa responsabilidad. Porque al final del día, la cultura financiera, bien lo comentábamos, si tenemos un instrumento, está una tarjeta de crédito, está una tarjeta de crédito, pues a veces se piensa que es una extensión de salario. Y en realidad no, es un dinero prestado. Te están prestados igual, sigues debiendo. Sí, y además sale más caro, porque tienes que pagar intereses, ¿sí? Digo, salgo, así como tienes sus cargos, pues pagas, ¿verdad? Ahorita regreso, porque ayer me dijo, bueno, ¿qué hice? Es cierto. Pero aquí viene este tema de la responsabilidad, el cómo manejar mis finanzas responsablemente. Sin embargo, se une y se liga a la parte emocional, a toda esta no atención de las problemáticas emocionales que se vayan acumulando. Fíjate, Luis, que la salud mental está en todos los ámbitos. Un parámetro que tenemos los psicoanalistas de ver lo mal que funciona una gente en su vida es conocer su economía. Alguien que tiene desorganización emocional, mental, funcional, también va a tener crisis económica, va a tener deudas, va a haber mal manejo de su economía, independientemente de cuál sea su ingreso. Es sorprendente esta situación, hay gente de mucho, mucho dinero con negocios y demás, y tiene un caos, siempre está en deuda y con una crisis. Dices, ¿cómo es posible teniendo tantos recursos? Pero puede ser que tenga deuda porque trata de sentirse lleno, compra y compra y compra. Cubrir otro. No fui al diplomado, pero bueno. Y porque hay una desorganización, es que todo eso lo vemos en el diplomado de introducción a la suicidología. Vamos a invitar y a regalar becas a todos los radios. Ah, qué padre. Porque vamos a iniciar el 11 de octubre este diplomado, en donde se hablarán exactamente de las crisis emocionales, las crisis económicas, las crisis de desarrollo, las crisis de personalidad y de identidad. Como decía yo, es una variante muy grande y que la gente, dependiendo de cómo está su salud mental, es como va a prevenir o afrontar una situación de crisis. Es importante que promovamos que la gente esté lo más saludable, equilibrada y funcional posible. Doctores, a ver, se me ocurre preguntar. Hay muchísimas crisis, ya lo veías desde el punto de vista médico, hay muchas ramificaciones. Claro. Pero, ¿por qué hay tanta crisis en el humano como la identidad, como la mental, la económica? ¿Por qué nos sumergimos en problemas que de pronto cuando se mejoran, decimos, ay, no era para tanto, es como haber salido del agua, ¿no? ¿Qué cosas los impulsó a ver todo este tipo de...? Bien, fíjate que vamos a seguir mencionando que esto lo hablamos más de fondo. La gente a veces ni siquiera sabe si está o no en crisis. Hay que diferenciar cuando se está en crisis, cuando hay un problema, o cuando hay una emergencia, o cuando nos encontramos en estrés. Son cuatro cosas muy diferentes. No, 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 enormes. Y entonces la gente dice, es que estoy en crisis, a ver, escríbame. Y no, lo que tiene es un problema a resolver y que tiene los recursos para resolverlo. Lo único que hacemos es mostrarle y sacar los recursos de cada individuo, porque todos tenemos, para que pueda enfrentar adecuadamente. Lo que pasa con la crisis es que invade la parte intelectual, Luis. Eso es yo creo que algo que la gente hoy en día va a aprender. Una crisis va a afectar la forma en cómo resolvemos intelectualmente, o volutivamente, es decir, de voluntad, las cosas. Cuando estamos en crisis, la ansiedad nos invade. Por eso dos buenos puntos y dos buenas recetas queremos compartir eso. Por favor. La primera de ellas, quien genera la crisis, y lo decía Einstein, no puede resolverla. O sea, tú no vas a resolver algo que tú no generaste. Tiene que ser de afuera. De afuera. Eso es muy importante. Entonces, que se asesoren, que se supervisen. Sea crisis económica o sea crisis emocional, que busquen especialistas. Y segundo, y muy importante, la situación de las crisis, necesitamos identificarlas, describirlas. Igualmente, retomando a Einstein, él mencionaba que un problema bien definido es un problema casi resuelto. Cuando escuchamos en terapia que alguien está en crisis, de repente no sabe ni cómo llegó. Pero ya lo solucionó. O está más hundido, independientemente de la situación. Pero a veces esta, decimos, marasmo mental, hace que la gente, inclusive, toma malas decisiones. Cuando llega a consulta un paciente que me pide atención en crisis, la primera receta es no tome decisiones. ¿Qué pasa, Luis, cuando estamos en crisis? Tomamos las peores decisiones. ¿De veras? Sí, la verdad es que sí. Es malo, por eso, cuando está uno en ese estado emocional, lo conducente es no tomar decisiones. Muy bien, yo le recuerdo a las personas, por cuestiones del tiempo, pero que nos puedan estar marcando, 10-35-00-43, 10-35-00-43, si nos quieren marcar de una vez. ¿Quieres mencionar lo de la beca de una vez? Excelente, con mucho gusto, nos encantaría. Ahora, para que la gente nos acompañe el 11 de octubre, en Gran Sur vamos a estar dando el diplomado Introducción a la Suicidología. Este diplomado dura un año y la intención es atender todas las conductas autodestructivas que tenemos los seres humanos, para que a través de este diplomado identifiquemos dos cosas, los riesgos y sepamos canalizar adecuadamente cuando alguien está en alto riesgo. ¿Dura un año y vas a dar una beca? Un año, exactamente, estos otorgamos, para todos tus radioscuchas, cinco medias becas en la inscripción. ¡Wow! ¿Qué teléfonos se les llama? El 46-31-3307 y el 46-31-3307. 46-31-3307 y 46-31-3307. Y damos también nuestra página para que allí conozcan la información. www.suicidología.com.mx Allí está el temario y toda la información, donde estamos, para que nos acompañen. Muy bien. Bueno, algún datito más que quieran compartir de lo que es el tema de las crisis, lo que nos lleva a los suicidios. Por favor. Sí, de hecho, que tiene que ver con parte de lo que ya comentaba el doctor, esta parte de que yo sé que hay crisis, pero no me atiendo. El hecho de, hay una crisis, hay un problema mental, y no tanto como problema, sino yo sé que necesito cubrir o atender un área de la parte mental o emocional, y lo dejo de lado. Y lo dejo de lado. Y esta parte que se va ilvanando luego con la parte económica, genera un problema mayor. ¿Qué genera que de plano, ya viste la crisis, etcétera, decidas llegar al punto de quitarte la vida? ¿Qué es lo que han notado que este cuate quiere quitarse la vida? Y a mí me quieren quitar el minuto que me falta. Vamos a quitar el minuto. Rapidísimo. Sí, lo comentó el contador Adrián Bautista. La visión en túnel, es decir, al no ver soluciones, salidas, respuestas, se queda el sujeto en un estado que llamamos desesperanza. Esta desesperanza es un estado emocional de indefensión, en donde no hay soluciones, no hay salidas, no hay respuestas, no hay posibilidad de mejorar las cosas. Entonces, ese atrampamiento emocional es donde el sujeto decide quitarse la vida para no enfrentar el problema, considerando que no puede resolverlo. Oiga, pues, me parece muy, siempre me queda mucho por decir, con ustedes, son los únicos con los que digo, es que el tema es muy amplio, mucho, mucho, muy amplio. Bueno, y a ver si para la siguiente vez no solo vienen, sería padre que trajeran a alguien que lograron evitar. Encantado. Eso estaría más padre de lo que hemos visto de la teoría, eso está padre, pero para que la gente diga, hoy, creo que mi hijo, creo que yo estoy teniendo esta actitud, y mira que puede caer y que la persona hable, muchísimo más holgura también. Y repíteme tu teléfono antes de salir del aire. Encantados, que nos llamen 46-31-3307 y el 46-31-3300 para atenderle. Muy bien, pues gracias amigos, pásenla muy bien, buen fin de semana, gracias a nuestro operador, gracias a los doctores en suicidología, siempre me salvan, ¿verdad? Y gracias, yo soy Luis García, pásenla bien, viva feliz con lo que tiene, pero por sobre todas las cosas, viva feliz. Gracias.